Armando, ¿viste? Sí, sí, sí. Armando, ¿viste? Sí, y ahí que a ver si tiene coraje para decir, ¡eh, viejo! ¡eh, corre eso! Lo quiero sembrar yo, ¿viste? Porque me cague el amaranto. ¡Me gusta el amaranto! Coraje. ¿Sí? A ver si tengo coraje. A vos, Montevani, por leyes. Eh, cosa. Hoy es un día espectacular la familia trabajando en el campo La Ponderosa. Día 10. Mañana actividades con Leo. Likes. Que acá está con la asada haciendo un poco de lomo. Y va a tener que comer un poco de lomo, ¿eh? ¡Jajaja!